que hubo que tal están yo soy Frank y 100 bienvenidos a la parte número 2 del conflicto de la digo el debut de la rival en nuestra última ocasión hemos literalmente visto que el príncipe y sus amigas estaban muy motivados y regresaron al palacio con el fin de cumplir la petición de Siren de crearle un escenario para que la misma debutara como literalmente cantante sin embargo el problema que hay es que más o menos la gente le tiene miedo por los rumores que se han extendido de la linda Siren y así que para atrás la atención del público vamos a ver este nuevo episodio noche de música si así es como se llama el capítulo efectivamente que pasa Lucas es relativo al concierto a la promoción del concierto no va del todo bien parece que no hemos dado un buen hit en la ciudad y los rumores cada vez se vuelven más locos hay rumores de la gente que piensa de lo terrible que es y encima de eso en especialmente la ciudad de la costa ya veo al final las cosas están poniendo un camino bastante duro que seguimos adelante Lucas que hay que tal todo con la promoción y todo eso como te ha ido eh bueno me ha ido me ha ido supongo Lucas sabes muy mal mentir jeje ya sé suponerlo no es nada fácil gracias Lucas te tengo que dar un buen zape recuérdame recuérdame porque estás deprimiendo a Siren de todas formas Jair ha dado una vuelta por el escenario eh me traparán trabajando y yo parece que no le afecta pero solo uno ganará algo de tiempo Lucas te voy a dar otro segundo zape con eso que acabas de decir las chicas realmente gente gente se hacen las puertas para no ocultar su sentimiento dolor y ya totalmente está muy rota por dentro es que las personas realmente piensan que hay que escuchar o sea o sea o sea ya la ella está está mal pero nosotros tenemos que trabajar por por el día del el debut del campeonato tiene razón hay que finalizar los detalles finales del escenario perspectivamente y nosotros tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo para que eso se llegue si así me gusta la actitud tenemos que darle todo para darle un chico que recuerde bien Lucas pero aún así te voy a dar los dos zape de antes el primero por no tomar en cuenta los sentimientos de Siren y el segundo por cosa por ponerla más triste una segunda canción de Siren inesperado una segunda canción de Siren no esta me la leí parece que he despertado a alguien miren miren yo pensaba que estaba muy cambiado pero parece que no ha sido así jejeje suficiente de esa falsa esa brava Siren sé que esa ha de ser muy dolorosa a ver sabe que sabe que ¿sabes que? te verí de llorar o algo por ello estilo jejeje no hay nada pero te sentirás mejor no no chica eso no va a pasar ¿por que estas tan determinadas aun coercientes a pesar de que esto te puede causar dolor? No hay posibilidad de que tú, por así decirlo No salgas herida de nuevo La cosa es que yo quiero cambiar Verás Desde que he conocido a ustedes Yo solamente salí a casa de usted Para Mi misma En esa playa vacía Y por así decirlo, en el fondo del agua Tú conoces Nadie escucha mi música Nadie me oye Y respectivamente Para mí estaba bien O al menos eso se supone Que yo Sin embargo Ustedes chicos me encontraran Y querían que yo cantara Sí Nosotros necesitábamos Tu canción Sí Y eso me dice Dame el canto de algo Que yo quería cantar No solo para mí mismo También quería cantar Pero al final de cuentas Aunque yo me encuentre bien En el fondo Yo me sentía muy sola Todo este tiempo Así que Me hizo inmensamente feliz Cuando pude cantar Frente a todos sus estudios Ya que fue la primera vez Que pude cantar Con una audiencia A pesar de que fuera una audiencia Un poco grande Yo directamente no me quería rendir De hecho no me quería rendir Conmigo misma Ya veo Además de esto Hay que ser sincero No hay ni una sola persona Que vea Mi show Mi show Así que Con tenerte a ti Podrías sentirme un poco mejor Pero es increíble Siren Y también te envidia Sinceramente La verdad Yo quisiera tener esa fuerza Para Mostrarme Lo que yo pudiera De cierta forma Está bien Pero detente La fuerza No es algo Que tú mismo Quieras obtener Son algo simple Claro Es que No es Tan simple De mi querida amiga Y que No es cuestión De estar bien O por así decirlo Ayudar a otro Simplemente Tener un poco De coraje Muy bien Bien Dejemos esta Echarla Un poco Agritilse Estoy de bajadona Porque al final Nos diríamos Antes Ya estoy lista Para cantar Sabe Algo asombroso Así que Pues ya encantado Pues bien Ven Prepárate Te señorita Porque Voy a gritar Un poco Alta Esa noche Se escuchó Una hermosa Estanada Y andada En el aire Parece que Ya hemos Estatado Lo que ponemos Si pero Tendremos Que poner Un par De Unos minutos En poner Las cortinas Suena Algo simple Pero entonces También tendríamos Que tenerla En cuenta Las asientos Parece que Todo Esto Muy preparado Actualmente Desperador Posiblemente No venga A Siren Miren Miren Todo Audiencia Si Si Parece que Ha venido Unos Diense Chicos Bienvenidos Al Concierto De Siren Esto Yo había Escuchado Dos Subas Son los Díaz Pero No se Me ha Quitado La Cabeza Niño Yo quiero Ir a Siren Madre Mi hijo Desde que Escuché Su Canción La Última Noche Quería Venir A Verla La Última Noche Oh Si Cuando Estuviste Cantando A Cleo Espero Que Te Prepares Señorita Porque Vamos a Tener La Noche Aparente Si Esa Oh My God Parece Que Ya La Escucharon Mi Música Le Llegó Entonces Seguro Vendrán Más Personas Así Que El Show Debe Comenzar Tengo Mal Presentimiento Oh Ese Tipo De Ceremote Podría Contra A Persona Si No Imaginé No Imaginé Ah Están No Venidos Con Estos Son Demonios Ja 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 Parece Que Algunos Amigues Que Ya Que Ya Que Ya Que Se Se La Mata La música también atrae demonios, impresionante No es tiempo para pequeñas bromas, no podemos dejar que ríen el musical ¡Ah, demonios, corran! Ah, no Y si ellos empiezan a disfrutar las otras coronas, las son diferentes Ah, no sé por qué por eso, pero nos encargaremos de ellas Bienvenidos al debut de una actuación en el escenario Este es el inicio, una pequeña exhibición de cazando demonios Oh, muy bien pensada La que se eleva el espíritu Muy buena improvisación, o sea, aprovecharemos las memorias para cosas Ok Tenemos a Alphonse Después de Alphonse, obviamente saben que voy a cambiar a Otleta Respectivamente, pero ahorita solamente tengo que Centrarme en una cosa y eso es montar con Alphonse hasta que suba de mi lado Son rondas Y tenemos una arena venenosa Como esto, obviamente es la dificultad Como estoy haciéndolo en mi cuenta principal y no en la secundaria Como normalmente se lo hace el de historia A ver, y es Es obvio que Esto se me hace un poco sencillo, pero Literalmente Estamos diciendo que No me dio tiempo a cambiar Otra punta para Siren No recibimos Sí recibí daño Y obviamente no pude hacer el Tainsheet Esta recompensa para ustedes Obtenemos cristales y caracolas Parece que consiguiera Hagamos algo de ruido Esta es la parte 5 Y parece que conseguimos atraer la atención de Perspectiva Creo que se aventuró a ponerse un bikini finalmente Y Siren parece que se va a poner un vestido diferente Y se fueron Señorita Oh, interesante Si bien para escribir Es de la falta de datos, ¿cierto? Lo dije entre risas, pero dije sí y no a la vez Bueno a todos Démosle una calidosa bienvenida Juntemos las manos para Siren Siren, 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 Siren Siren, Siren, Siren Por cierto, tío Deberías adelgazar Algo desde la esquina Mientras tanto Detrás del escenario Todo el mundo está llevando por mí No es como un sueño No es un sueño, Siren Esto es el coraje que es ¿Qué es el sueño de Siren? 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 No era... No se supone que yo era tu bailarina de soporte ¿O es que solo necesito a Siren? Sinceramente tengo que decirle Que es adorable Que es adorable Maldito es que creo No es que sea utilizar en plan Personaje de fanservice El sueño sí puede caer En esa apegaria Pero creo es Un personaje de los que yo considero Las más bienes Que se pudieron crear en dragaleros Oh my god, creo que el uso es impresionante Pero... Espera, que no harían los bikinis Yo decidí que también quiero cambiar No es que me... No es eso, es que simplemente me daba vergüenza ponerme en bikini O que me perdía la divorciación Y yo le... Se había dicho que era... Porque era... Cilvienta del príncipe, pero en realidad Yo estaba reaccionando Ando, y era un... Nada menos mi mamá, que una pequeña chusa Y yo era tan rascada en su casa Pero aún así, yo quiero Recrear de sí misma que Eres chusa lo mejor a mí misma Aún así Voy a estar en el mismo escenario que tú Vistiendo en bikini Este recuerdo de recuerdo que posiblemente nunca encuentres ¿Qué hay de ti? Por supuesto, yo también quiero De gustar este Gran memoria Pues entonces Este es para ti Oh my god Este traje Si, yo misma Te creo un traje para el escenario Ya que este es un gran momento Espera, el traje de Signing ¿Lo hiciste tú, Cleo? Wow Impresionante Este es... Este escenario obviamente quiere Reconocer a alguien como tú Así que... Este es un traje para el tiquelar Que normalmente no es para ese mensaje Cleo, lo amo Chica, déjame abrazarte No me esperaba que realmente fuera No me esperaba que fuera No me esperaba que fuera Ustedes están en plena posición Pero la audiencia no se espera Ahora me cambio Te ves divina, Siren Te ves divina, Siren ¿Ok? Ok, vamos señoritas Vale, suelta la espera Impresionante Vamos a hacer un poco de ruina Cuanto de ruina O de tu esas gana es de enroreda Este día finalmente ha ayudado No me estoy sin más sola Quiero pasar Como de tu... Aquellas noches de salida O de tu, 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 tu Tienes llorando Finalmente, mi sentación en mi vida ¿No te has ayudado? No me sé, no me sé ¿No te has ayudado? ¿No te has ayudado? No me sé, no me sé No te has ayudado No me sé, no me sé No me sé Gracias. 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 Empezaremos Tiempo de mostrar toda la creación de mí Gracias a todos Es así de impresionante Yo estoy tan feliz Que tengo hambre Yo estoy llorando a la vez No sé si estás riendo o llorando Oh que un hambre Decídete por una de las tres Es bueno que llores Que llores, rías y comas Pero escoges una Ella también quiere comer Nada mejor que una bomba con No tú no, ¿verdad? ¿Alguien ha visto Cleo? Parece que anda perdido, no la encuentro Ah, aquí estás Ah, hola ¿Puedo hacer algo por ti, Train? Sí, esta vez me tiene Triumph, este príncipe Bueno, estaba buscando por ti Pero sabes que tendrías hambre Así que vienes a unirte Bueno, yo estoy en realidad llena Pero simplemente mi corazón también está lleno Imagina que puedo sentarme aquí contigo Por favor Bien Seguro ha sido algo duro, pero nos lo hacemos en dinero con el concentro ¿Qué piensas? ¿Te has divertido? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Bailar Puede que sea una parte un poco difícil Y claro Barazoso Barazoso Pero... Tú estabas muy natural Y yo conocí un nuevo lado de ti ¿Te refieres al bikini, verdad? No, exactamente Es que... Jejeje Jejeje Seguro que... Puedes saber, eh Pero bueno Estoy seguro que... Pero... Ya estoy sorprendido de mí mismo De lo sano que fui Aún así Tengo que encontrar una razón para... Evadir este tipo de cosas que normalmente sería reclamar Porque bueno Yo soy... Tu... Vas allá Después de todo Pero siempre Soy... Simplemente soy tímida en ciertos tipos de ventas Y bueno Solo esperar a que todo el mundo termine aceptándose tal como soy Pero tras mirar a Paz Zaire Me di cuenta de que yo estaba equivocada Y que bueno Yo también quería unirme a la diversidad De hecho yo siempre he querido Pero simplemente Ponerme esa ropa Bailar Reír o por ejemplo Ese tipo de memorias alegres No quería arrepentirme más Jejeje Ya veo Una parte Hasta en un pase Osado Pero me alegro de escucharlo Verlo Entonces normalmente eres una persona muy seria creo pero Y te sueles sobre su historia a ti misma pero Realmente yo quería verte El te... El te sonreír Y por lo menos feliz Que debería ser Hacer algo que te hiciera feliz Me alegro que por ejemplo No te estuviste forzando Y está bien que te puedas divertir A ti mismo realmente Oh yo conozco tu palabra Ah se le enseñó una pabria Menuda malo que tú te diviertas a ti misma Esas mismas palabras también me las había dicho Su excelencia aquel día Finalmente le he recortado esas palabras De cualquier importancia Para mí ¿Y algo extraño? No, 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 para nada Solo que estaba disfrutando para mí misma Disfrutando el momento en el que Solo pasar contigo y con todos Pero aún así Hay que continuar Me alegro de irlo ¿Qué tal si vamos con los otros? ¿Podemos caminar juntos? Bueno, si tú quieres Por supuesto Si quieres hacer muchas Memorias felices Que te queden en mi interior El verano Puede que llegue a Zopim Pero yo quiero pasar el resto De las estaciones y compañías De mis buenas amigas Venga Y que mi corazón Por así decirlo Y bueno Parece que hemos terminado Lo que viene siendo con respecto a la historia Un poco rápido Hay que ser sincero La historia fue Terminando Tan rápido Como la espuma Octiva Cesario tropical Y otra 25 Espera Esa voz es una palmera Bueno Bueno ¿Qué más da? Ya he terminado Lo que viene siendo La parte de la historia Respectivamente Muchas gracias Por así decirlo Por haber visto Esto Bueno Si ya han visto Que ya hice Respectivamente Mi sesión de Invocación Diría yo que Con esto Ya he terminado Obviamente Mi primera parte O sea Ya terminé Lo que viene siendo Esto Pero no crean Que no va a haber Una segunda sesión De invocación Si Si habrá una segunda sesión De invocación En mi cuenta secundaria A ver A ver si Tengo mejor suerte En la secundaria Que en la principal Pero sin más que decir Yo he sido Rainhandle Espero que les haya gustado Y Sin más que decir Este servidor Se despide Chao 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 Chao